Ojo con la violencia. La vacuna contra la violencia es tan importante como la del COVID. El Slim de Cochabamba aplicó la primera dosis el 13 de agosto y se prepara para inocular la segunda contra este mal. Para ejercer tus derechos, primero tienes que conocerlos. La red de Chayapata y televisión Asanaque han organizado un taller para que las madres adolescentes se apropien y los exijan. Santa Ana de Liacuma comienza una cruzada para que la gente apueste por la prevención. Talleres, reuniones y banners ayudan en esa tarea en ese municipio veniano. Más municipios tejen redes para detener el avance de la violencia. Es el caso de Uriondo en Tarija, Carabuco y Mecapac en La Paz, Trinidad en Beni, Chimoré en Cochabamba y Atocha en Potosí. Anticiparse a la violencia. Ese es el desafío del municipio pandino de Filadelfia. Donde el Slim trabaja con empeño para que la gente se haga parte de la solución al problema. La prevención pasa clases en Atocha. Profes y estudiantes de ese municipio potosino trabajan para erradicar este mal de las aulas. El Aptapi Municipal de Radio San Gabriel se comparte hablando de la lucha contra la violencia en el municipio paseño de Copacabana. Los municipios de Oruro unen fuerzas para prevenir el maltrato. Su asociación departamental lidera la tarea. La Asociación de Municipios de Chuquisaca festeja su 24 aniversario con un diálogo departamental sobre derechos de las mujeres, acoso y violencia política. Si la gente no va al stand, el stand va a la gente. Y Acuiba lleva una feria móvil a los barrios de ese municipio chaqueño. Las trabajadoras asalariadas del hogar de Potosí se ponen el mandil contra la violencia hacia las mujeres. Estudiantes y organizaciones sociales de Cochas salen a las calles para poner la violencia contra las mujeres en la agenda de esa población potosina. Huacaraje comienza a hablar de la necesidad de prevenir la violencia contra las mujeres y logra el compromiso de ese municipio veniano. La red de SCARA aprueba su reglamento interno, se consolida como organización y trabaja contra el maltrato. Vida sin violencia, un proyecto de la Cooperación Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.